Dame más, más, dame más 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 Dame más, más, dame obvio Dame más, más, dame obvio Zigzag, freaky flow, magia Juego, despierto, buscando el obvio profundo De raíces, punto y rojos Mi matriz, fuerza, motriz Yo no sé si, si, no sé si, no Y no sé si sabré que seré En el día de mañana Este E.R. humano Trajendo desde su limo Algo extraño Cómo suena, cómo suena El tambor Tatuando las murallas Como lo hago Yo me encuentro tras el paso Me veo en cucrillas Y veo fuera gente enterrando Cuchillas en la espalda Y ahora cantando con melancolía Porque la siento, la sangre está fría Un sentimiento que de afuera se aproxima Que es como un desierto América, Sudamérica Suena, fuma, espon Pero a quién vas a matar A mí no me asustas Usa y no abusa Tu régimen te acusa Pero yo soy natural, real Natural, real Nada de nada Dame raza, quiero verte Dame instinto, vivo Insisto, soy justo Insisto, soy justo Insisto, soy justo Ahora toda la gente Alzando las manos Aplaudiendo, viendo ¿Qué se puede hacer para poder recuperarnos? Polvo, polvo, cenizar, ceniza Polvo, polvo, ceniza, ceniza Ahora toda la gente Alzando las manos Aplaudiendo, viendo ¿Qué se puede hacer para poder recuperarnos? Polvo, polvo, ceniza, ceniza Polvo, polvo, ceniza, ceniza Y busco a alguien que pueda sin corregirme Nunca me dijeron y caí Nací y crecí y morí Bajo mi propio signo de sangre ¿Cómo no puedo hacer el bien? Si tal vez hago el mal ¿Dónde te llevas de mi chocolate? Mi propio jugo estrujo No, 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 no Poco solo en un solo tiempo Poco solo en un solo tiempo La isla de la fantasía Estoy volando, soñando en el avión Aerolíneas, cannabis, mi canción Somos dos como seres humanos Creando poesías, no somos gusanos Pantos, grabando clavos Solgando oscrabos, seres humanos Con el espíritu en mente Vente, siente Ahora toda la gente alzando las manos Ablaudiendo, viendo ¿Qué se puede hacer para poder recuperarnos? Polvo a polvo, ceniza, ceniza Polvo a polvo, ceniza, ceniza Ahora toda la gente alzando las manos Ablaudiendo, viendo ¿Qué se puede hacer para poder recuperarnos? Polvo a polvo, ceniza, ceniza Polvo a polvo, ceniza, ceniza Ahora toda la gente alzando las manos Ablaudiendo, viendo ¿Qué se puede hacer para poder recuperarnos? Polvo a polvo, ceniza, ceniza Polvo a polvo, ceniza, ceniza Dame más, de nada Dame más, de nada Ahora toda la gente alzando las manos Dame más Dame más, dame más